Yo creo que hay mucho hincha de Die Strongers que quería que le tocara a Peñarol y había algún hincha de Peñarol que quizás quería que le tocara a Die Strongers aunque es una discusión que quizás podamos tener durante este video Primero, antes que nada, Kevin, darte la bienvenida y agradecerte por participar aquí en el canal para hablar un ratito de fútbol Pablo, muchas gracias a vos y a toda la gente que te sigue Sí, mirá que por ahí cuando ya el Tigres o Die Strongers aquí lo conocemos más que todo como el Tigre termina clasificando los octavos de final de la Copa Libertadores de América y te termina sorprendiendo un poco porque el Tigre desde finales del 2023 que futbolísticamente no te convence independientemente del director técnico que esté y se encuentra con estos octavos de final de la Copa Libertadores y le toca a Peñarol, con mucho respeto para Peñarol como ya lo remarcaste bien es uno de esos rivales que al Tigre también le conviene o que le gustaría ver que le toque porque es distinto que te toque cualquier brasileño o que te toque un argentino a que te toque Peñarol con estos años nublados que viene teniendo con una sequía bastante interesante y con esa chance de poder meterse a cuartos y hacer historia, ¿por qué no? Sí, para mí los dos se encontraron, como decimos en Uruguay, el hambre y las ganas de comer vos ponele cuál es cuál y es tipo, bueno, a mí me sirve este rival me viene bien cualquiera de los dos creo que piensa lo mismo por los mismos motivos que dijiste vos y de Strongest, al haber terminado primero tampoco es de esos primeros que se puede dar lujo de decir que venga cualquiera que los entendemos de a uno entonces los dos tenían un poquito de eso y a medida que van a... después que sucedió la definición aquella de gremio con estudiantes que fue lo que terminó decretando el primer puesto de 10 Strongest por diferencia de goles con 10 puntos al igual que gremio a partir de ahí terminó con las especulaciones y lo primero que te quiero preguntar así es porque vos me hablabas de los cambios de entrenador el entrenador que estaba ahora fue el que terminó la temporada 2023 estuvo el Aballén que hizo parte de la clasificación de esta Libertadores 2024 y volvió Ismael Rescalvo el Español una cosa increíble a dirigir en el medio del camino porque no estaba... yo no sé si la cosa estaba mal en lo local de 10 Strongest creo que tuvo una eliminación de media inesperada en el torneo local y eso hizo que a Aballén lo mandaran de vuelta para la casa y que volviera a Rescalvo ¿En qué pensás? ¿Cuáles son las claves de la clasificación? ¿Y ese primer puesto de 10 Strongest en su grupo de la Copa? ¿En dónde basó esa clasificación? ¿Y cuáles son los puntos más importantes a destacar? Sí, hay cositas que se suelen dar constantemente con los equipos del fútbol boliviano que te traen un entrenador, está un tiempo lo sacan, te traen otro y después vuelve que se fue esa fue una de las cositas que tuvo el Tigre este último tiempo pero después el Tigre empieza la Copa Libertadores como dije hace rato hace rato que el Tigre futbolísticamente no convence terminó jugando regular el 2023 se arrancó el 2024 pero se encontró por ahí con resultados positivos en la Copa Libertadores sobre todo y para mí el Tigre clasifica en los partidos de local en no negociar la localía en hacer los puntos en casa y después el empate que saca en Chile ahí prácticamente el Tigre encaminó a los octavos de final incluso por el momento futbolístico en el que se encontraba cuando todavía faltaban dos fechas por jugarse de la fase de grupos se especulaba con decir que se le puede terminar escapando la clasificación porque el Tigre futbolísticamente no convencía y después termina yendo a Gremio ustedes ya saben todo lo que pasó allá y también le pasó a Bolívar dicho sea por paso ahí para hacer un contraste pero esa es la realidad del Tigre y de cara a lo que viene a afrontar este segundo semestre del 2024 el equipo no ha cambiado mucho viene de la renovación del fútbol boliviano ahí sin convencer mucho todavía vos sabés que a mí me pasó viendo a Diestrongues que lo típico que pasa o lo que sucedía Bolívar como decías ha cambiado un poco esa imagen y Diestrongues por otro lado era el equipo boliviano el de La Paz en especial te gana bien en La Paz y después sufre de visitante le puede pasar que le gane 4 a 0 a Guachipato o que pierda 4 a 0 con Gremio en Brasil esos dos resultados digamos que eran lo típico que uno espera cuando a nivel no sé si uno empieza a comentar sin ver los partidos el equipo de La Paz gana por goleada en el Siles y cuando va al llano se come 3 o 4 goles eso es la básica en realidad a Gremio le ganó por momentos hasta de contragolpe en La Paz porque fue un partido donde donde me parece que se sentía más cómodo jugando de contra y con espacios el Tigre de local porque Gremio lo logró dominar Gremio fue con un cuadro ahí medio B para jugar ese partido porque los brasileños estaban jugando sus copas estaduales que le daban más plata que la Libertadores y de visitante sacando el partido con Gremio después estuvo a tiro con Estudiantes perdió de 2 a 1 pero aguantó el partido con 10 y después el 0 a 0 con Guachipato ¿qué es lo que cambia? ¿qué es lo que ha cambiado? en este caso de Die Strongest para que haya esa variedad de resultados porque le gana por goleada a Guachipato pero sin mal no recuerdo contra Estudiantes también le costó le costó proponer le costó poder rematar el partido ¿cómo se explica ese camino? está claro ganó los 9 de local y el puntito afuera pero con 10 puntos la mayoría de los equipos clasifican en la segunda fase sí, para explicar eso se lo puede resumir en una palabra y que yo constantemente le digo que los equipos bolivianos son irregulares con esa palabrita irregulares y no se logra entender el por qué porque bien remarcaste el partido contra Estudiantes que si no hubiese sido la expulsión y uno empieza a especular que pudo haber sacado por lo menos un puntito más cositas así y después nos explica por qué le costó tanto con Estudiantes en La Paz que uno dice tiene toda la de ganar o por qué lo goleás a Guachipato que dicho sea por paso para mí y para mucha gente de aquí de Bolivia es el último partido que el Tigre jugó bien hagan los cálculos ese es el último partido que se lo recuerda como que el Tigre tuvo un buen funcionamiento pero obviamente que eso te lo da por el resultado amplio que se tuvo a favor porque después salís inmediatamente a Brasil y te comes cuatro entonces no hay como una explicación si se quiere específica ante esta situación del Tigre porque le suele suceder a otros equipos bolivianos también y para mí son irregulares y tiene que ver con el nivel que se tiene en nuestra liga duele decirlo pero es así nuestra liga es lamentablemente un nivel muy bajísimo donde de los 90 minutos en algunos partidos se terminan jugando 35, 45 máximo lo demás todo es pausado y ahí tenés los resultados cuando jugás en el llano y mucha gente se enoja cuando yo digo esas realidades o nuestras verdades pero es así por momento me estás describiendo un partido del fútbol uruguayo porque te cuento que nosotros nos quejamos exactamente de lo mismo que los partidos son cortados que duran 40 minutos de tiempo real que es de los peores tiempos efectivos de toda la Liga de América y es parte de la explicación cuando después salís al exterior a jugar a nivel internacional y se te complica agarrar ritmo agarrar una fluidez de juego que a nivel local no tenés entonces muchas veces los equipos que salen te dicen y lo que pasa es que en lo local no tenemos ritmo pero muchas veces son esos propios equipos los que no los logran imponer también a nivel local entonces decís bueno, ¿qué va primero? me quejo pero cuando tengo que pinchar la pelota también la pincho y si le voy ganando uno a cero un cuadro que va a 20 puntos abajo a la tabla capaz que termino haciendo tiempo y esas cosas como que en ligas más o menos estables son difíciles de entender pero me estás pintando un panorama bastante parecido a nivel, en ese sentido, de la competitividad que en la Liga Uruguaya con las diferencias que pueden tener la boliviana y la de mi país cambió de técnico en el medio del camino desde Pablo Lavallén a otra vez Ismael Rescalvo primero, ¿por qué se dio eso? y segundo, ¿cómo cambió Die Strongest en su forma de jugar en el planteamiento del técnico e incluso si borró a algún jugador o le dio oportunidad a otro que no la estaba teniendo capaz que era la gente la que lo estaba pidiendo? Sí, a ver el cambio más que todo se da por lo que se filtró en ese momento aquí era por roce de los jugadores del técnico con los jugadores y la inestabilidad que existe en la diligencia del Tigre a hoy en día a la fecha sigue lo mismo con el manejo del club que no se lo está haciendo de esa manera y después otra vez vuelve Rescalvo y como que ya conocí a los jugadores porque fueron un par de meses apenas que se ha ido y ha cambiado si se quiere mucho y si se quiere poco dependiendo de cuál lado si lo quieres criticar o lo quieres felicitar tampoco hizo un cambio rotundo pero sí ha borrado a jugadores por ahí que él dijo que no lo quiere en su equipo por ejemplo había un mexicano Leónel López que ahora se fue a jugar a Willsterman aquí en Bolivia no más lo terminó sacando al igual que otros jugadores jovencitos que tampoco estaban teniendo mucha continuidad en el Tigre se los terminó dando a préstamo a otros equipos del fútbol boliviano pero la forma del jugar del Tigre sigue muy superficial para mi gusto uno no puede hacer un análisis futbolístico cuando juega al Tigre de ciertos movimientos tácticos interesantes le sigue faltando esa transición de defensa ataque que sea más rápida le sigue faltando peso en ofensiva y esas cositas se las ha pasado por alto a mi punto de vista porque seguramente un poquito más adelante ya vamos a hablar de las incorporaciones o refuerzos que tuvo el Tigre para afrontar este segundo semestre del 2024 y la verdad que no fueron muchas a mi me dio la sensación de Die Strongest en los partidos que tenía mucho por los carriles centrales pero le faltaba desborde y que dependía mucho de los desdobles de Ursino que llegaba muchas veces cuando Triverio arrastraba a Marca Triverio es un de esos centros delanteros que son que van al choque que pelean por arriba y que Ursino aparecía como de sorpresa teniendo sida y vuelta pero después como que le faltaba le faltaba eso que decís vos el cambio de ritmo las transiciones rápidas que por momentos las mostró pero no de manera constante entonces uno puede decir bueno lo sabe hacer pero no lo aplica siempre y eso es es medio una moneda del aire el día que están de buenas capaz que te pintan la cara y otro día capaz que se comen cuatro goles y es una cajita de sorpresa y eso es lo peligroso del equipo estoy viendo que la liga local que empezó el 3 de julio jugó contra Universidad de Vinto empatando 1 a 1 perdió contra San José 5 a 2 y empató 1 a 1 con Aurora ya veo que el panorama para Rescalvo no debe estar siendo un camino de rosas en la liga local que es lo que ha contratado a quien se le ha ido he escuchado estoy viendo las alineaciones si Guillermo Vizcarra sigue en el arco de Die Strongers y yo pensaba que se había ido a Lanús como han sido las salidas y los refuerzos de Die Strongers para esta etapa si netamente con con Billy Vizcarra estaba en su momento ya algunos medios nacionales lo daban por hecho que se iba al fútbol argentino después se terminó cayendo ese pase porque Lanús prefirió encontrar a un arquero de la Argentina no más y lamentablemente Vizcarra se termina quedando al tigre digo lamentable porque yo necesito que mis jugadores salgan al exterior para que acarren competitividad y así mi selección se vaya nutriendo de más jugadores en el extranjero y quizás si se iba Vizcarra el equipo iba a quedar mucho más diezmado de lo que estaba porque Vizcarra ha sido un pilar fundamental en esta clasificación de Die Strongers a los octavos de la Copa Libertadores junto a Vizcarra lo puedo poner a Ursino que ya lo nombraste y a Triberio por ahí como los jugadores de más peso en el equipo y que están rodeados con jugadores que algunos días sí y otros partidos no y no le da mucho ritmo al juego después se fue jugadores importantes se fue Angulo que tampoco tuvo mucha continuidad en el primer semestre y y otros jugadores que también salieron pero que no estaban siendo tomados en cuenta por el director técnico y lo que te contaba de León de López que prácticamente Rescalvo dijo no está en mis planes yo no sé por qué porque cuando lo vi tenía buenas sensaciones tenía ciertos si se quiere destellos que te cambian el panorama que de un toque de un jugador distinto si se quiere por ahí pero Rescalvo dijo no y por lo tanto se contrató a Adiel Ayarsa panameño uno de los para mí refuerzo porque es extranjero y al uruguayo Sebastián Guerrero delantero son y que se ascendió a un juvenil Dylan Saavedra que ascendió al primer equipo en su momento hace un par de semanas atrás con la posible salida de Guillermo Vizcarra a Lanús volvió su arquero Banegas que estaba a préstamo en GV San José volvió pero hoy día según información que se está manejando es que vuelve a salir a préstamo entonces solamente el tire para aprontar este segundo semestre tuvo estas tres incorporaciones en la del juvenil Dylan Saavedra Adiel Ayarsa y el uruguayo Sebastián Guerrero no se armó el tire no le puso la seriedad correspondiente tampoco es que perdió a Adrián Jusino que se le fue en Omba que Jusino no está más o sea mantuvo el plantel básico porque me acuerdo Angulo en el partido si mal no recuerdo con Guachipato entró hizo el cuarto gol o algo así y es tipo bueno entró a empujar la última pelota tampoco era que era decisivo en el equipo si un aporte del ecuatoriano creo que era Angulo que es Angulo pero más allá de eso el equipo se ha mantenido con respecto a las fortalezas del equipo vos que podés destacar para este ida y vuelta con Peñarol vamos a enfocarnos en el partido con Peñarol de lo que has podido ver de Peñarol y de lo que conoces de Die Strongest donde pensás que están los puntos fuertes de este equipo principalmente a ver puedo marcar una falencia principalmente del equipo del Tigre es la contención en la mitad de la cancha cuando borran a los mediocampistas y ahí va a estar el negocio seguramente para Peñarol si Peñarol logra ganar el mediocampo al Tigre en el partido yo no me quiero ni imaginar lo que va a pasar porque automáticamente se empiezan a desconectar sus volantes en algunas ocasiones los laterales no le responden como tal y en el fondo más allá que para la gente del extranjero sobre todo Adrián Jucino es un referente aquí en Bolivia muy cuestionado muy cuestionado y el quien salva a las papas a Adrián Jucino en el Tigre muchas veces termina siendo el arquero termina siendo el arquero entonces más o menos por ahí uno puede empezar a imaginar que puede pasar a jugarse este partido o por donde puede estar el negocio para ambos equipos lo propio imagino para Peñarol que se empieza a perder la mitad de la cancha sabiendo la referencia de área que tiene el Tigre con Triberio arriba con la llegada de Urcino con alguno que otro desborde de laterales derechos o por la banda izquierda puede llegar a generarse ciertos inconvenientes el propio equipo uruguayo ahora yo quiero remarcar una cosa si Peñarol de local porque el partido unida es de local gana por el partido por una diferencia de tres goles se mete a cuartos eso ya está básicamente cantado porque el Tigre un 2 a 0 en La Paz todavía es factible vos decís que vos sabés que es una cosa que se discute se lo han preguntado incluso a Dios Aguirre el técnico de Peñarol que cuál es cuál es el resultado con el que se sentiría cómodo obviamente el técnico Peñarol no puede decir yo con un 3 a 0 muy cómodo después te comes 4 en La Paz y te quedas pedaleando no podés arriesgar el resultado pero entre los hinchas siempre la cuestión es bueno cuál es el mínimo vos me estás diciendo que si Peñarol saca tres goles de diferencia no va a haber peso del gol de visitante ya no hay más desde hace dos libertadores vos decís que el Tigre es difícil que se lo dé vuelta porque quizás una de sus debilidades es proponer y romper defensas cerradas a eso quizás estás apuntando si no el Tigre tiene poca generación de juego eso desde hace rato ya que el Tigre cuando bien lo remarcaste cuando tiene defensa cerrada le cuesta poner pelotas de gol le cuesta ser preciso en centros es para agarrarse la cabeza a veces jugar al Tigre y tirar esos centros la hinchada me entiende lo que sucede con los centros que se tiran para los delanteros sabiendo la poca eficacia si se quiere para conectar pases de tres cuartos de cancha en adelante y que a veces tengas chance de meter pelotas al área y terminen tirando cualquier cosa yo pondría eso por arriesgarme a tirar un resultado de 3 a 0 a favor de Peñarol obviamente que a mí me gustaría que pase el Tigre que pase Bolívar porque habría clásico en cuartos que sería fantástico pero esta pareja es una moneda en el aire para mí el cruce entre el Tigre y Peñarol va a estar interesante va a depender mucho de lo que sucede en el partido de Ida después cómo plantea el equipo uruguayo a jugar en la altura porque al tire le cuesta mucho de visitante y de local pero cuando logra abrir el marcador en La Paz por ahí se suelta y van al frente y le sale todo me pasó de ver en el partido con Guachipato después que abrieron la cuenta Michael Ortega si mal no recuerdo entró a Rascadito un rato volaban y empezaron a tocar y empezaron a hacer desastre el Guachipato que precisaba cortar la distancia se empezó a desesperar y le empezó a dejar espacios todo lo contrario de lo que hizo Gremio que Gremio en realidad nunca le nunca le permitió jugar y y por momentos se confió y fue al frente y se terminó comiendo el segundo gol o sea le pasó casi lo que le puede pasar jugando de Locatario voy a decir bueno tengo que salir a buscar el partido y y ahí fue donde aprovechó Diestrongues aparte de del resultado qué puntos a favor le ves para ganar la serie yo me imagino que esto es va a ser la diferencia de goles que Peñarol va a ganar en Montevideo que Diestrongues va a ganar en La Paz si alguno de los dos saca un resultado distinto si Diestrongues no pierde en Montevideo vayan viendo preparándose si es Flamengo o Bolívar y lo mismo si Peñarol no pierde en La Paz porque seguramente gane en Montevideo esto va a ser creo una cuestión de diferencia de goles ¿de qué se tiene que cuidar Peñarol cuando juegue este partido y cuáles son los lugares de la cancha vos me hablabas del medio pero por ejemplo el juego aéreo tanto ofensivo como defensivo ¿cuáles son los puntos flacos y fuertes del Tigre? Los puntos flacos si Peñarol presiona arriba los jugadores del Tigre no responden es lamentable pero es así y le pasa a cualquier equipo boliviano cuando presionan arriba el equipo no sale empieza a pelotear no te ganan las segundas pelotas no te ganan las segundas pelotas y ahí Peñarol va a empezar a crecer por ahí los puntos fuertes en este momento para destacar del Tigre son quizás no muy visibles que digamos y a ver ¿no? cómo termina dándose el partido yo lo veo una llave compleja y a la vez pareja y el Tigre como ya charlábamos en este hace ratito no viene bien viene unos resultados adversos para un equipo que necesita salir campeón por lo menos para meterse directamente a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores y no sé en qué estarán pensando el cuerpo técnico que si los resultados no acompañan ya debe estar recién vuelta me van a sacar porque eso sucede los jugadores tampoco están bien en este momento según información que se empezó a filtrar esta mañana había que está dividido el grupo y eso es muy fuerte obviamente muy fuerte y después llegar a jugar un partido después no tiene tanto Tigre no tiene buen juego aéreo así que también puede ser un punto débil si se quiere y que puede aprovechar Peñarol si se quiere aclaro que estamos haciendo este video el martes 30 de julio yo voy a publicar este video un poco más adelante The Strongest va a jugar su próximo partido de la liga local contra Always Ready en el alto corregime si no es así Kevin y luego antes del partido con Peñarol jugará contra Independiente Petrolero ese partido es en el llano ¿verdad? si no aparte aparte hasta ahorita el partido de ida de con Peñarol es el miércoles 14 de agosto correcto y el domingo 11 de agosto hay clásico juega el Tigre con Bolívar o sea que para los dos estamos hablando que puede llegar a ser de la misma manera de nuevo Peñarol y Nacional van a jugar el domingo 3 de agosto la final del torneo intermedio es parte del campeonato uruguayo y mucho se habla de la inconveniencia de este partido a dos semanas del juego por libertadores porque a veces para un clásico tienen que esforzar a un jugador lesionado ese que si era contra cualquier otro equipo no juega pero capaz que era un clásico le decida anda en la cancha hermano porque te preciso pero tanto Die Strongest como Bolívar van a tener el fin de semana previo a jugarse todo el todo por el todo Bolívar tiene que viajar a Brasil perdón Bolívar recibe a Flamengo y Die Strongest visita Peñarol o sea los dos viajan ah porque Bolívar terminó primero tenés razón tenés razón los dos viajan Bolívar viaja a Brasil para jugar contra Flamengo que terminó segundo es verdad y Die Strongest viaja a Montevideo para jugar contra Peñarol entonces además del viaje el clásico y todas las consecuencias que se pueden dar porque viendo como le está yendo a Die Strongest ya con la soga al cuello el técnico lo que vos me estás diciendo del grupo como que queda demasiado tiempo de acá al 14 de agosto para ver qué puede pasar contra este equipo y en qué condiciones puede llegar al partido como hincha de Peñarol te digo que todo lo que me decís son buenas noticias ¿qué querés que te diga? ahora tratando de analizar un partido en lo previo se me ocurre que Die Strongest va a tener que superar varias dificultades además del partido sí ¿verdad? Exacto claro la dirigencia la anterior semana de ambos equipos tanto de Bolívar como de El Tigre solicitaron a la Federación Boliviana de Fútbol reprogramar el partido petición que fue negada y hasta ayer lunes 29 de julio la dirigencia de Bolívar y de El Tigre iban a hacer una o iban a volver a solicitar que se suspenda el clásico y que se lo juegue después de la llave de los octavos de final obviamente que jugar un clásico previo a jugar octavos de final de Copa Libertadores es jodido pero a ver ¿qué dicen los dirigentes del fútbol boliviano? se quieren hacer los serios con Bolívar y El Tigre cuando en este 2024 ya se suspendieron siete partidos por diferentes motivos el más reciente después de la Copa América porque un equipo no tenía cancha y la cancha estaba en mal estado es a veces ilógico lo que sucede en Bolivia para renegar tremendo por momentos me estás describiendo el fútbol uruguayo y sus decisiones también en no apoyar en algunos casos a la competencia internacional pero bueno eso quizás será tema para hablarlo otro día Kevin una predicción para el partido más allá de que intuyo qué me vas a decir pero cómo termina esta serie y quién clasifica a los cuartos de final y con los resultados casi no me gusta arriesgarme a ver lo que sí espero y lo que suelo decir siempre cuando un equipo boliviano juega afuera es que se traiga la menor cantidad de goles posibles en contra y después vemos qué hacemos aquí después vemos qué hacemos aquí voy a apelar al pensamiento mágico la única vez que vi ganar a Peñarol en La Paz fue a Die Strongest en la Libertad en el 89 mirá cuánto me tengo que ir es la única vez que lo vi ganar en La Paz por Copa Libertadores siempre aclaro a qué partido terminó 2 a 0 después perdió 3 a 0 con Bolívar ah una pregunta con respecto a la altura porque hay distintas estrategias para jugar y Peñarol está buscando llegar un par de días antes a La Paz vos cómo ves esa estrategia de llegar hay algunos que llegan sobre la hora del partido otros gastan hasta el último minuto que les permite con Mebol llegar a la ciudad del partido para minimizar los efectos de la altura pero Peñarol creo que va a ir uno o dos días antes del partido a vos qué te parece esa medida todos los equipos que vienen a La Paz toman sus diferentes recaudos y bueno a algunos les termina saliendo una mejor que otra algunos llegan dos días antes después hacen un mal partido algunos llegan sobre la hora también hacen un mal partido el tema el tema de la altura es muy complejo lo que se tiene es que diferentes personas reaccionan de diferente manera eso es lo que se puede decir si se quiere técnicamente que persona que llega a la altura puede tener reacción negativa o nada y juegas normal porque ya hay varios ejemplos de buenos jugadores que vinieron a La Paz y jugaron como como nada entonces yo creo que el cuerpo médico el cuerpo técnico de Peñarol están también viendo toda esa situación para minimizar lo máximo posible los efectos que pueda llegar a tener muy bien ahora sí Kevin te agradezco muchísimo esta media hora que compartimos juntos hablando sobre este partido si querés agregar algo más el micrófono es todo tuyo no muchas gracias a vos Pablo por la invitación la verdad que que un gusto ver tus videos y ver que mi canal que va creciendo que es muy chiquitito y que llevo poco tiempo aquí ver que canales como el tuyo me inviten a hablar de lo que más nos gusta y tener una charla tan fluida como si nos conoceríamos de siempre la verdad que que un gusto así que abrazo grande y nos estaremos encontrando ojalá que más adelante perfil KG de Kevin Gallardo es en YouTube en donde te pueden encontrar además de tu canal de YouTube que les recomiendo por supuesto que se suscriban en especial la gente que me ve desde Bolivia porque habla de todo el fútbol boliviano no es un canal partidario de Die Strongers en este caso sino que habla de la realidad del fútbol de Bolivia así que me gustaría que primero me confirmaras eso y después en donde te puedes seguir también en el resto de las redes exacto mi canal se llama perfil de Kevin Gallardo y estoy en arroba1kevingallardo en TikTok e Instagram hablo del fútbol boliviano no tengo un equipo como tal en Bolivia por lo tanto mis comentarios son mucho más objetivos así que sin esa sensación de hincha que si hay muchos canales y muy buenos canales en Bolivia que son partidarios pero yo como no tengo hincha así que me dedico a la selección boliviana y al resto del fútbol boliviano a veces a los que hablamos de algún equipo particular como a mí se nos escapa el hincha en algunas cosas en especial cuando no se dan los resultados pero tratamos de poner poner siempre el pecho a la bala en la buena y en la mala que eso es lo importante Kevin muchísimas gracias por haber compartido este ratito conmigo hablar de fútbol y bueno y a ustedes les digo que desde ya están invitados a suscribirse al canal de Kevin también acá darle el me gusta a este video dejar todos los comentarios sobre lo que piensan de este partido y por supuesto me despido hasta el próximo video va a haber análisis previo con pizarra del partido este que se nos viene en el campeón del siglo entre Peñarol y Die Strongest además de análisis de previos de otros partidos de estos octavos de final de la Libertadores así que manténganse atentos en el canal Kevin muchas gracias y a ustedes los veo en el próximo video chau chau ¡Gracias!